Tú no eras para mí Me lo ha dicho el tiempo Porque estoy sufriendo tu cruel ingratitud Después que me quedé sin llanto Por quererte tanto Hoy sufro el desencanto Pues me olvidaste tú Tú no eras para mí Y me está doliendo Porque estoy perdiendo Las ganas de vivir Ahora debo resignarme Tengo que aguantarme Que tardé fui a enterarme Que no eras para mí Si no eras para mí ¿Por qué me ilusionaste? Haciéndome sentir Que sí podrías amarme Pero fallaste Nunca sentiste amor Y es mi coraje Si no eras para mí ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me ilusionaste? Haciéndome sentir Que sí podrías amarme Pero fallaste Nunca sentiste amor Y es mi coraje Muchísima Que sí podrías amarme Viva